La violencia política contra las mujeres en razón de género es un fenómeno que se replica a nivel federal, estatal y municipal. En el caso de la entidad, es en las presidencias municipales donde más se presenta este tipo de violencia, informó en entrevista la consejera electoral Erika Periáñez Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de Elite. Sí tenemos quejas aquí presentadas en la unidad técnica de lo contencioso electoral y no solo en Tlaxcala, sino a nivel nacional, es el ámbito local, el ámbito de las alcaldías, las regidurías, las sindicaturas y en nuestro caso presidencias de comunidad, donde se registra más este tipo de violencias. No quiere decir que en los otros espacios no, pero el gran porcentaje es en el ámbito local y particularmente el municipal. Elite, a través de la unidad técnica de lo contencioso electoral, es receptora de las quejas o denuncias que presentan las mujeres. De forma preventiva estamos acudiendo a los municipios para, pues, en los ayuntamientos, con el funcionariado que esta reforma de 2020, pues ya sanciona este tipo de conductas. Entonces, por una parte, en los temas preventivos son estas capacitaciones, hoy estamos incidiendo con partidos políticos, que ahí también hay una gran área de oportunidad para poder establecer relaciones más horizontales. Su atención requiere del compromiso institucional en los tres niveles de gobierno. A partir del año 2014, se estableció el principio constitucional de paridad de género. A partir de ahí, se les mandató a los partidos políticos a postular paritariamente y en 2019, la reforma también constitucional de paridad en todo, ya no solo abarca partidos políticos, sino a todas las instituciones y poderes del Estado en que los puestos de responsabilidad deben de estar presididos de forma paritaria. Por otra parte, Periáñez Rodríguez comentó que en este momento el ITE trabaja en las comunidades que eligen a las autoridades por usos y costumbres. Con información de Edith López, Aura Noticias.